Agua cero de mayo que va a caer Agua que va a caer, que va a caer ya tu va a ver Agua que va a caer, mira que el cielo se está nublando Agua que va a caer, agüita bombón pa' Galileo Agua que va a caer 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 Agüita, agüita bombón Agua que va a caer Agua que va a caer Agua que va a caer Vaya Marcelino Agua que va a caer 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.